Bienvenidos al episodio 4 del diario de Simple. David Núñez y Guillermo Nayak continúan en la búsqueda de un estudio profesional para grabar su primer disco. En el último episodio compartiste con ellos la incertidumbre de no encontrar un lugar que reúna todas las cualidades que buscan. Y también ese momento especial en el que se juntaron para conectarse con eso que los hace felices, con la música. En este episodio prepárate para ver cómo continúa ese camino y también para un momento importante y especial para mí, porque estuve con ellos, los entrevisté en la academia, en el lugar donde nació Simple. Una entrevista muy especial que no te podés perder. Así comienza, este es el episodio 4 del diario de Simple. Bueno, estábamos sin estudio, estábamos medio bajos anímicamente, pero bueno, sin perder la expectativa y la esperanza de que íbamos a encontrar algo. Y no pasó mucho tiempo que a la noche por el messenger aparece mi primo Marce. Che, David, estuve viendo los episodios, están muy buenos, qué sé yo, no sabía que estaban buscando estudio. Y ahí me contó de que con un amigo se armó una sociedad y estaba armando un estudio y yo no sabía. Entonces me dice, no querés que nos juntemos, charlemos un poquito, les cuente qué es lo que estamos armando. Entonces arreglamos un encuentro, un encuentro en la casa de David más distendidos para poder hablar y poder ver si podíamos llegar a un acuerdo. Bueno, el día de la reunión llegó Marce con Erving, que es el socio, y no dijeron nada, se sentaron y dijeron, bueno, cuéntenme cómo es el proyecto. Llegó Marce muy organizado, muy metódico Marce, con su notebook. Ahí tenía una propuesta muy formal, muy redondita, digamos, dividida en etapas de trabajo, desde principio a fin. Bueno, quedamos bastante satisfechos con la reunión, así que, bueno, se fueron y con Guille dijimos, bueno, vamos a esperar, vamos a charlar un poquito ahora cuando se van. No vamos a tomar ninguna decisión apresurada como hemos hecho antes. Bueno, acabamos de tener una charla con los chicos, uno de los cuales es mi primo, Marce. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Pero, bueno, esta vez no fue de la noche el llamado, sino que esperamos un día y algunas horas con Dave para después poder tomar una decisión conjunta. Y hablamos, lo llamé a Guille y, bueno, tomamos la decisión. Los chicos de Simple recibieron una nueva propuesta formal. De parte de Marcelo y de Erwin apareció un nuevo estudio que parece reunir todas las cualidades que ellos buscaban. Será momento de tomar decisiones. Y como te contaba al principio del episodio, en esta búsqueda los chicos decidieron conectarse y volver al lugar donde nació Simple, la academia. Así llegaron y así lo vivieron. Decidimos ir un día a la academia, volver a los inicios, volver a las raíces de Simple, donde nos pudimos conocer con Dave, donde se dieron las primeras zapadas, en la oficina donde él trabajaba. Recorrimos las aulas, anduvimos saludando a gente por los pasillos. Pequeñas cosas, el metegol. Estuvimos en el bar, recordando la primera vez que tocamos, que fue ahí en el bar de la academia, sacamos la guitarra, empezamos a tocar un poquito. Cantar un poco, conectarnos con nuestra música, con nuestra conexión como artistas. Y, bueno, nos sirvió mucho. Fue un momento emotivo en el sentido de volver al lugar donde se inició toda esta aventura de Simple. Y, bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarlo a Seba, el director de la academia, muy importante para nosotros, ya que si no hubiese existido él, quizás nunca nos hubiésemos conocido y nunca hubiera empezado esta historia. Y, bueno, nos saludó y nos dejó algunas palabras que, la verdad, que nos hicieron muy bien, muy gratificante escucharlo. Venimos a buscar la bendición de Seba. Así es. Ustedes ya están benditos, chicos. Y la verdad que me pondría muy feliz a mí que se materialice el disco pronto para poder hacer una buena presentación. Obviamente que ya saben, como siempre, que cuentan conmigo incondicionalmente, en lo que los puede ayudar. Y son dos personas que tienen mucho talento. Y que, aparte, si van un poquito más profundo de lo que sale a primera cosa, creo que van a ser cosas muy grandes. Muchas gracias. Muchas gracias. Lograda de la bendición de Sebastián Megino. Ya está. Ahora sí, chicos. Ya está. Pueden seguir. Ya está. Muchas gracias. Gracias. Así que nos pudimos encontrar. Pudimos plantearle que este proyecto estaba en marcha. y bueno, y él nos dio una devolución muy importante para nosotros y que nos dio mucha fuerza para seguir adelante. La Academia es el lugar donde nació Simple. Cada rincón lleva a los chicos a momentos, a recuerdos. Y así fue como recorrieron el bar, como hablaron de la música, y también hablaron con Sebastián Mellino, pero también hablaron conmigo. Porque como te anunciaba al principio del episodio, estuve en una entrevista con los chicos de Simple. Y es momento de presentarles ese momento. Esta es la nota con Guillermo Najak y David Núñez. Ellos son Simple.